Pesoros de Tierra Caliente Sabes bien que yo te necesito, que sin ti no podré a vivir Sabes que yo te quiero, sabes que yo te adoro Y que no te dejaré de amar En un mundo ya sin sentimientos La violencia desplazó al amor Pero tú y yo nos queremos, pero tú y yo nos amamos Como un amor profundo como el mar Como dice Oh amor Vamos rir entre la pobreza, vamos rir de mi corazón Oh amor, mi compañera perfecta Vamos rir que en la vida entregas Sin ponerme en condición Y sabes que te quiero por todo el alma mi chatita Pesoros de Tierra Caliente Pesoros de Tierra Caliente Pesoros de Tierra Caliente Sabes bien que yo te quiero en tu piel Pesoros de Tierra Caliente Porque tú y yo nos queremos, porque tú y yo nos amamos Pesoros de Tierra Caliente Pesoros de Tierra Caliente Como dice Oh amor 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 rir que en la vida entregas Amor rir de Tierra Caliente Amor rir de mi corazón Oh amor Mi compañera perfecta Amor rir que en la vida entregas Sin ponerme en condición Oh amor Oh amor Amor rir que en la vida entregas Amor rir de Tierra Caliente Amor rir de mi corazón Oh amor Mi compañera perfecta Amor rir que en la vida entregas Amor rir que en la vida entregas Sin ponerme en condición Uy ay 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 hey El sol El sol El sol Y el sol ¡Sale! ¡Eh! ¡El aplauso! ¡Órale pues compadre!